Entonces, como este carro es 2021, no he podido conseguir la información. Entonces he tenido que pedir ayuda al maestro Joel, con el cual ya llevo recibiendo cursos. Estaba llevado un buen tiempo y el maestro me ha habilitado la carta de diagnóstico. Sean todos bienvenidos a Joel Armoni H. Bueno, en este caso estaremos aquí, bueno, le estaré dando créditos a este colega que me pidió ayuda con un 2021 Toyota Corolla, en el cual tiene problemas en el sistema híbrido. Y pues aquí estamos viendo lo que es el convertidor e invertidor. Y pues aquí se va a tratar un problema con el alto voltaje, que hay que jugar cerca el alto voltaje. Yo lo guiaré él nada más, es testimonio que él da de la ayuda. Y pues los créditos son para él, porque pues él fue el que hizo el trabajo. Yo nomás lo guié y le mandé información técnica. Y bueno, vamos a pasar a el diagnóstico que él hizo. Bueno, como vuelvo a repetir, el crédito es para el colega y a la vez decirles que él ha estado en mis clases que hace más de dos años y pues me pidió ayuda en este auto. Lo primero que yo hago es que le digo envíame el BIN number. Quiero saber si yo tengo o no tengo información de este auto. Y pues bueno, hay dos formas, fíjense, cómo uno puede agarrar información del auto. Y en una de estas es a través del BIN number. Cuando yo verifico esto, nos damos cuenta que este auto es hecho en Brasil. Lo que significa que en Oldeira y Mitchell no vamos a encontrar ningún tipo de información de eso. Pero lo que sí podemos encontrar es a través, miren, del motor. A veces sí pegan las cosas. Y eso fue lo que hicimos. Aquí el número 9 me indica que es hecho en Brasil. El carácter número 10 es el año del auto. El 8 que es un... Bueno. Este auto... Le digo yo, mándame los DTC. Y vamos a ver si los DTC te ayudan en algo. Porque yo no tengo de Brasil, pero vamos a buscar mercado norteamericano. Y bueno, él me envía los DTC que sacó del auto. Y pues al final, fíjense, estamos viendo repetido el mismo DTC. O sea, este DTC es repetido. Nada más que... Está en diferentes modos. Uno va a estar pendiente. Otro va a estar historial. Otro va a estar presente. Por eso es que está repetida a veces. Y pues... Aquí es para leer los datos del cuadro congelado. De cuándo ocurrió la falla. Borrar el DTC. Darle regreso a la siguiente pantalla. Pero bueno, me llamó la atención que dice, miren... Este es el PCU. Interlack Performance o Incorrect Operation. Ok. Hay un interlack. Interlack le llaman a algo que interrumpe un paso de algo. Entonces, lo primero que yo le digo por el año del auto. Este auto ha estado chocado. Ha estado en un accidente. Porque es 2021, 2020 creo el auto. Y pues sí, claro que sí. Entonces siempre vamos a pensar en este caso en algo de que fue por el accidente que quedaron cables doblados. Que quedaron cables dañados. Que sí fue porque muchos de estos autos traen un común interruptor de seguridad dentro del convertidor-invertidor. Que hacen que no arranque el auto a veces o que no trabaje bien. O traen en la bolsa de aire, en la airbag. Es la encargada de deshabilitar la inyección. Si acaso que hay un accidente, ella deshabilita. Le manda un mensaje a la PCM. Para que la PCM no habilite la bomba de combustible. Entonces, bueno. Hay que trabajar con estos autos con puro DTC. Ya que tenemos el DTC, lo vamos a buscar. Este DTC. Y voy a buscar la carta de diagnóstico. Y bueno, como pueden ver, yo aquí encontré la carta de diagnóstico. En All Data. Basado en el código de motor. Y basado en lo que es el año del auto. Que en este caso es un 2001, Toyota, 2021, perdón. Toyota Corolla, híbrido, bla, bla, bla. Y bueno, le digo, pues tal vez esto te sirve. Y sigues tú eso. Y pues aquí está el DTC, miren. De lo que él tiene. Que es este. Y aquí está la carta de diagnóstico. El resto ya es que él lo dijera. Dijera esta información. Que son ocho páginas, fíjense. Y aquí está, miren, el mal funcionamiento. La descripción de la inspección. ¿Por qué la computadora tiró el DTC? Si es por el A. Ubicación de diagrama del sistema. Nos está diciendo que el A, B. Y el A está interno dentro del convertidor-invertidor. Tiene que destapar el invertidor-convertidor. Y aquí están las condiciones para que el DTC salga. Y el área del problema. Y pues bueno, las condiciones, miren. Ve. Un ciclo. Patrón de funcionamiento. Y bueno, aquí le envío todo yo. Los precauciones. Recuerden, estamos trabajando con un vehículo de alto voltaje. Donde tenemos que deshabilitar. Y aquí está la ubicación donde está ese componente. Miren, aquí nos está dando. La ubicación. El convertidor-invertidor. La foto pues no es muy clara. Y pues bueno. Ahí se tienen que ir siguiendo los pasos. Yo le doy eso. Le doy la información. Tiempo para descargar los condensadores. Estamos trabajando con un sistema de alto voltaje. Y pues bueno. Aquí está toda la carta de diagnóstico. Y el resto se los dejo. Para que vean el diagnóstico que él hizo. Bueno, aquí está toda la información. En la carta de diagnóstico. Donde está el componente. Descubrir eso. Y qué pasó. Bueno. A continuación. Los dejo con el diagnóstico de él. Créditos para el colega. Buenas noches, compañeros. Tengo acá un Toyota Corolla 2021 híbrido. Bueno, resulta que este carro ha sido sinestrado toda la parte de adelante. Ha tenido un choque fuerte. Que ha roto todas las bolsas de aire. Ya. Y han tenido que plancharlo, obviamente. Y han sacado el motor. Y bueno, este. Después de hacer el planchado y poner el motor. Lo han traído para acá. Porque no arranca. Entonces. Yo he escaneado. El sistema. Y obviamente que acá en el tablero. En el tablero dice. Bueno, funcionamiento incorrecto del sistema híbrido. Y bueno, botaba varias fallas. Pero sobre todo en el sistema híbrido. Entonces, este. Yo lo he. Lo he escaneado. Y me salen todas estas fallas que están aquí. Ya. Y el vehículo no arranca. Entonces, he tratado de buscar información. Ya. Ya que este carro es brasileño. De 2021. No he podido encontrar información. Entonces, se me hace un poco complejo. Poder proceder. A poder. Este. Ver esta falla. Y entonces. Este. El vehículo. No arranca. Yo piso frente. Le doy. Y nada. Le manda al concesionario. Y no. Bueno, no arranca. Obviamente para. Para yo poder haber este. Ya he tenido que hacer otras revisiones. Otras revisiones. He tenido que revisar varias cosas. Como que si han instalado bien todo lo que es el motor. O sea. Lo que son las bobinas. Inyectores. O los cables. Por ejemplo. Los cables tierra. O si no. Avaluó un fusible por el impacto. Tiene fusiles acá adentro. Pero bueno. No. No hay ninguna anomalía. En ese sitio. Está todo. Está bien. No hay. Entonces. Este. Como este carro es 2021. No. No he podido conseguir la información. Entonces. He tenido que pedir ayuda. Al maestro Joel. Con el cual ya llevo recibiendo cursos. Allá. Un buen tiempo. Y. Y el maestro me ha. Me ha habilitado la carta de diagnóstico. En el cual he podido. Encontrar información. Para poder agarrar. Y poder ver esta falla. Sobre todo. Lo que es este. El código. De lo que es este. Este código. P1C292. Que se refiere a una operación correcta. O performance. De la PSU. Entonces. Este código. Ya me está. Ya. Ya me indica. Para yo poder. Este. Proceder. O ir paso a paso. Obviamente. Que para yo poder. Este. Proceder. Tengo que hacer. Este. Tengo que desconectar. Atrás. En la batería. El. El enchufe. El enchufe. De seguridad. Que tiene. Para poder yo. Manipular. Este. El conversor. Buenero. Ya. Ya. Este. Habiendo. Desconectado. Lo que es el interruptor. De seguridad. De la batería principal. A tres atrás. Eh. Ya puedo. Este. Proceder con este. Con el trabajo. ¿No? Con este inversor. ¿No? Porque voy a tener. Que proceder. A revisar acá. En el inversor. Entonces. He tenido. Por seguridad. Hay que sacar. Este interruptor. Entonces. Yo ya. Ya he. Desenternado. Todo esto. Ya. Porque acá. Me dan los procedimientos. Acá me dan los procedimientos. ¿No? Paso a paso. Me habla. Del código de error. Que. Que tengo. Y. Bueno. Obviamente. Que me dice. Compruebe. Si la cubierta del inversor. Del conjunto inversor. Con convertidor. Está instalada correctamente. Entonces. ¿Qué es lo que ha pasado? Este carro. Como ven. Como ven. Este carro. Ha sido sin estrado. ¿No? Obviamente. Que el planchador. Me dice. Que todo esto. Estaba hasta adentro. Entonces. Hasta se arrope. El portafiltro. Faros. Y todas las bolsas de aire. Y todo lo demás. Entonces. Yo he tenido que preguntar. ¿Qué es lo que han hecho? ¿No? Han sacado el motor. También. Y luego de eso. No arrancaba. Y lo entré para acá. Entonces. Yo he tenido que ver. Si las instalaciones. Han estado bien puestas. Han estado en su sitio. He tenido que levantar el carro. Y por abajo. Si está todo en su sitio. Había varias cosas. Que han estado desconectados. Pero. Igual. No. 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 No arranca. Bueno compañero. Acá. En la carta de diagnóstico. Me dice. El procedimiento paso a paso. Me dice. Siempre me habla. Sobre el enchufe de servicio. ¿No? Siempre lo repite. A cada rato. El enchufe de servicio. Que tiene que estar desinstalado. Ahora. Me dice acá. Que compruebe. Si la cubierta del inversor. Del conjunto inversor. Con convertidor. Está instalada correctamente. O sea. Hay que chequear esto. Ya que. Han tenido que bajar el motor. Para poder planchar. Entonces. Me dice. Que compruebe. Yo. Si ha sido bien instalada. Si está correctamente. Visualmente. Obviamente. ¿No? Que vea eso. Y me va dando paso a paso. Y acá. También me habla lo mismo. ¿No? Que compruebe el estado del enclaveamiento. De la cubierta del inversor. No. Voy a tener que desarmar esto. Para ver si es que. Me imagino que. Si es que está bien puesto. ¿Qué ha pasado? Entonces. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Acá me da una toma. De. ¿Cómo debe ser? Tendría que revisar esto. Bueno. Vamos a proceder ahorita. A ver eso. Obviamente. Me va a ser. Estaba ya moviendo los pernos. No sé si ahí se logre ver. Otro. Tres. Bueno. Acá estamos. Todavía teniendo. De desarmar. Aquí hay varios pernos. Para poder ver. Si es que. Bueno. Lo han a. Lo han desarmado. O no lo han armado bien. O de repente. Está sucio. Con corrosivo. Pero aunque lo dudo. Que se haga corrosivo. Lo que puede estar más armado. O que tenga. Que no esté apretado bien los pernos. Pero. Ahí estoy viendo que. Si los pernos están bien apretados. Bueno. Ahí se ve. Creo que se ve mejor. Esa es este. Esto viene a ser. Lo que es el. Convertidor. No. Pero bueno. Acá. No tiene. Ni una corrosión. Ha estado ajustado. Ya. Pero. Acá. En este lado. Tiene como un. Como un. Enchufe. Como una toma. ¿No? Como un enchufe. Como que acá le falta algo. A ver. Acá tengo un espejo. No sé si se puede. A ver. Bueno. Ahí yo lo veo. Ahí hay un enchufe de dos. Entonces le está faltando algo acá. Según el manual. También acá. A punta. Justo ahí. Como si tuviera. Como si fuera un portafusible. Como un bypass. Justo esa pieza no la tiene ahí. Entonces vamos a tener que ver. Que buscar esa pieza. Porque. Le falta esta pieza que está acá. Justo la. Lo está apuntando ahí. Entonces. Acá en el carro. Metió todas las piezas que han desarmado. ¿No? Bastantes pernerías. Y acá está. Esa piecita que. Que le falta. Es una pieza. Bueno es. Como un bypass. Pero me imagino que también debe ser una. Debe ser como un fusible también. No creo que sea un bypass solamente. Debe tener un. Debe ser un fusible. Justo ahí. Ahí lo indica. Ahí lo dice. Vamos a armarlo. Bueno compañeros. Ya este. Habiendo ya. Bueno compañeros. Ya después de haber. Terminado de armar. Y. Y colocar la pieza que le estaba faltando. Ahora. He pasado a. A borrar los códigos de error. ¿No? Ahora ya no hay código de error. En lo que es el. Sistema híbrido. En el control híbrido. ¿No? Ya no hay código de error. Vamos a. Arrancar. Este vehículo. Ya arrancó. Pero con el impacto que ha tenido. Arrancó. La mano. La pulgada del tanto. Obviamente que tiene otras fallas. Pero. Ya arrancó. Ya lo. Ya lo. Ya lo resto se va a ir arreglando ya. Ya será el día de mañana. Bueno. Muchas gracias al colega aquí. Él ha tomado por mucho tiempo. Clases conmigo. Entre ellas. La de diseño. Y funcionamiento de circuitos. Y eso aplica a cualquier sistema. Que se quiera trabajar. Circuitos eléctricos. No importa. Si es trailer. Tractor. Camión. Auto pequeño. Los circuitos. Están. Operan. De la misma manera. Entonces. Bueno. Créditos al colega. Porque yo solo prácticamente. Le envié la carta de diagnóstico. Y el resto. Pues. Él se. Se desenvolvió ahí. Y gracias por el caso. Y por el testimonio. De lo aprendido. En las clases. Que se apliquen. En la vida real. Del trabajo. Del día a día.